En agosto de 1964 se firma la escritura de la formación de Incae. Es por eso que todos los agostos nosotros celebramos el mes del Incaísta. Hoy estamos celebrando el cierre de las actividades del mes. Espero que hayan disfrutado del día familiar que con mucho cariño hemos organizado para ustedes nuestra comunidad incaísta. Es muy alegre haber visto a tantas familias aquí en su casa en Incae. Ocho profesores dieron charlas virtuales durante este mes. Empezamos el 3 de agosto con el profesor Arturo Cruz y seguimos con el profesor Esteban Brenes, con Arnoldo Camacho, Pedro Raventós, María Elena Carballo, Luis Noel Alfaro y Carlos Quintanilla. Y el día de hoy hemos cerrado la octava charla con el profesor Nicolás Marín. Por casi 60 años, Incae siempre ha sido fiel a su misión de contribuir activamente al desarrollo sostenible de los países de la región, teniendo una educación transformadora de líderes. Nuestro propósito es transformar vidas en América Latina para un mejor futuro. Como graduado y como rector por ya ocho años, es para mí un privilegio ser parte de esta comunidad incaísta. En mi opinión, Incae es una escuela excepcional que ha hecho mucho por nuestra región. Quiero despedirme reiterando el orgullo que siento y que todos debemos sentir por esta gran institución que tanto bien hace por nuestra sociedad. Muchas gracias por acompañarnos, tanto en las charlas de los profesores como el día de hoy. Bendiciones a todos.